Y no te atiendo en tus brazos, esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento el tiempo, quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo, dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin mí Dame, 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 dame El tiempo, el viento, que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte, dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin mí Y abriendo tu cuerpo Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que entiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que entiendo en tus brazos Tú, 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 tú Un peligroso I was the only one to believe in me I feel so lonely Although you are with me I know I gotta make it I know I'll make it through To make the dreams come true So if I let go I'm leaving all behind I don't know what to do I don't know what to do Oh, please don't try to stop me I'm leaving all behind I don't know what to do I don't know what to do I don't know what to do I'm on my own now I feel so free, I feel alive No one to break me down No one to break me down A new beginning in my life I was the only one to believe in me I feel so lonely, although you weren't with me I know I gotta make it, I know I'll make it through To make the dreams come true So if I let you, I'll leave it all behind I don't know what to do, I don't know what to do Oh, please don't try to stop me and leave it all behind I don't know what to do, I don't know what to do Oh, please don't try to stop me and leave it all behind Para paraíso de aventura, we are a prisoner Para 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 darte hola, ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura, we are a prisoner Cerca e inocentes, mis ojos están en ti Moviéndome lento Lento Me buscas ardiente en sus labios esperándome aquí Que en tu sea lo encuentro Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente ya sabe, sabe que soy para ti Yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para 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 darte hola, ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura, we are a prisoner Para 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 darte hola, ven conmigo no me dejes sola Para paraíso de aventura, we are a prisoner Por favor, por favor, ven conmigo no me dejes sola Pra para para darte hola, ven conmigo no me dejes sola Pra para darte hola, ven conmigo no me dejes sola Para gara para narte ahora Yo quiero creer que te hagas Canvas Gara para narte otra Pute mi habla punchawak Para para bueno darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para para hí Heavenodo Pute mi alma pionera Para para bueno darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para para hí Hellodo Pute mi alma pionera ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Papi takala, papi takala, papi takala, papi takala He doesn't know my lingo, but he doesn't wanna say papi takala 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 Sabes que estás bien conmigo No quiero ser solo tu amigo No necesitas nada, so let's go Sabes que no soy un bad boy Tócala, me, tócala, me, tócala, me, tócala I love you when he takala I love you when he takala I love you when he takala He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi takala Takala I love you when he takala He doesn't know my lingo But he loves you when I say papi takala Papi takala, papi takala Papi takala, papi takala, papi takala He doesn't know my lingo But he doesn't wanna say papi takala Papi takala, papi takala, papi takala Papi takala, papi takala, papi takala He doesn't know my lingo But it doesn't wanna say, papi, dacala 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 D-Hack Records, solo en la noche Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Cuando me despierto, solo en la noche, como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor, con tu devoción Somos dos en uno, con el café y el desayuno Te espero hoy en el 21 Dejé mis besos en una carta firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby, te quiero amar, quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor Dame amor, por favor Dame, 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 dame tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, 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 quiero que mi boca de vida Ay, 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 ay No vuelvo loca, mami Ay, 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 ay Tú sabes que así te quiero Cuando me despierto, solo en la noche, cuando te extraño Quiero que llegues a tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a tu amor, con tu devoción Volver, a tenerte a mi lado es lo que sueño Ay mi amor, solo hoy quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tu cara te cristal mi corazón Ay, 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 lleno tu boca baby Ay, 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 me vuelvo loca mami Ay, 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 tú sabes que así te quiero Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a tu amor, con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que llegues a tu amor, con tu devoción Emotión Emotión Quiero que llegues a tu amor, con tu devoción Quiero que llegues a tu amor, con tu devoción